¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo el momento en que te encuentres bien en este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silomar, y el día de hoy vamos a platicar acerca de un perfume en lanzamiento de Fuller. Muy bien, chicas, vamos a platicar el día de hoy de la nueva CF Lola Sexy y de un coladito. Y pues bueno, vamos a platicar de este perfume que viene en campaña número 9, es una lolita más, ya se van uniendo otras a la familia. Tenemos la Lola Azul, que es la divertida, la Morada, que es la encantadora, la sexy, que es la roja. ¿Saben algo? Es la misma temática de los gatitos de Arabella. Cuéntame, ¿tú crees que sea así? Que sí sea como que la misma temática. Les faltaría uno tono negro, ¿no? Les faltaría uno tono negro. Estoy buscando los otros que vienen en esa misma campaña. Aquí están, aquí justamente son 5, 6 ya, 6 lolitas. La azul, morada, rosa, amarilla, blanca y la roja. La, pues bueno, son ya todas, traen glitter, ya las conocen. La Lola Magic, que es la blanca. La Lola Happy, que es la amarilla. La Lola Color Fun Lola, la rosada. La Lola Glam, que es, pues bueno, la morada. Y la divertida o Lola Fun, que es la azul. Realmente, pues bueno, es una línea completa para las personas que no la conozcan. Y se viene a unir a esta nueva, que es la Lola Sexy, que es la roja. Obviamente, le hace honor al color de su nombre. Huele bastante fuertecito. ¿Tiene notas de frambuesa, cereza y sándalo? Sí, totalmente, totalmente. La frambuesa, la cereza, frutos rojos. O sea, es una fragancia en frutos rojos. No se debe de frotar, dicen. Ay, qué rico huele. Huele bastante rico. Similar a otros aromas, sí, porque son notas muy comunes. Frambuesa, cereza, el sándalo, que le da ese toquecito. Como que rico. Está rica. Bastante, bastante frutos rojos. Bastante, bastante frutos rojos. O sea, bien marcadita. La frambuesa, la cereza. Bien, bien marcadita. Va a salir en campaña, número, repito. Número 9, en un precio de 140 pesos. Pésquenla, pésquenla en oferta. Pésquenla en oferta porque sí va a llegar a salir hasta en 100 pesos y vale mucho más la pena. Rica, ¿eh? Habría que ver qué tanto es su duración, su fijación. Pero sí, está rica. Si a ti te gustan los frutos rojos y demás, te va a encantar, te va a encantar. A mí me llegó el tester en la campaña pasada. Y, pues bueno, huele bien. La verdad es que solo me puse poquito. Y sí tiene bastante aroma. Se siente potente, se siente fuerte. Así que yo quiero pensar que va a tener una buena fijación. Bien, no me defraudas. Lola sexy, bastante, bastante bien. Trae glitter. Un contenido, pues bueno, el de siempre. Ay, qué contenido trae. 65 ml. Y, pues bueno, lo pueden adquirir en la campaña número 9 de Fuller. Va a venir ya en lanzamiento. Huele bien, huele rico. Huele bastante rico. Es una manzanita, una frambuesita, cereza, al juguito de la cereza. Deliciosa. Lo habrá bastante, bastante bien. Frutos rojos. Si a ti te gusta este tipo de aromas, te va a encantar esta Lola sexy. A mí me gustó. Me gustó y creo que va a tener buena fijación. Ya veremos cuando la lleguemos a tener qué tal. Y, pues bueno, hasta aquí esta pequeña, así chiquitita reseña acerca del tester de la nueva Lola sexy de Fuller. Nos vemos en la próxima. Y chau, bye, adiós.